Así es, bueno, pues ahí ya se está conectando Daniel Gutiérrez, creo que ya nos escucha. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes Daniel, pues contémosle un poquito a la gente usted en qué se desempeña, en qué campo pues está y cómo está afrontando mejor esta cuarentena, que sin duda pues a ustedes también los empresarios y los representantes también pues tienen que cambiar, seguramente también están pasando las consecuencias de este tema del coronavirus. Sí, sin duda, bueno, sí soy agente de futbolistas y bueno, nos toca lo mismo que a cualquier trabajador común, va a ser este momento complicado y bueno, la verdad que está afectando un poco a los sectores, pero tratando de aceptar la situación y a partir de ahí tratar de salir adelante de la mejor manera. Daniel, primero. Daniel, en este momento. En este momento, pues muchos jugadores, digamos que no tienen segura su continuidad, muchos equipos, cómo manejan los representantes y los empresarios de esos jugadores este tema con los clubes, porque muchos no tienen el dinero para pagarles, otros de pronto están buscando la salida de algunos jugadores para cuadrar el tema financiero. Bueno, entonces, ¿cómo se está manejando usted, que es un hombre que también tiene muchos jugadores por todo el continente y pues que sabe de primera mano cómo es esta situación? Sí, sí, en realidad, lo primero que se apuntó y bueno, básicamente en todos los clubes es muy parecido, diferente de cada club en su contexto o en su realidad. Hay clubes que son más fuerte, hay clubes que son más fuertes que otros, pero en definitiva, en todos los casos hubo una reducción salarial en todos los futbolistas, que van desde el 50% hasta el 60%, 70%. A veces es reembolsable esa diferencia que no se paga ahora, con una promesa de que cuando se reactive la actividad normal, esos porcentajes que no se están pagando ahora se van a volver a pagar retroactivos más adelante. Otros, lamentablemente, ya ofrecen una rebaja del 50% o del 60% de aquí a fin de año. Y bueno, se trata de llegar a común acuerdo con los clubes porque la FIFA fue lo que recomendó, que tenían que llegar a un acuerdo ambas partes y que de no ser así se iban a regir por las leyes de cada país. Realmente hasta ahora no hemos tenido problema en ese sentido, se ha obrado de común acuerdo y de sentido común de todas las partes y bueno, entendiendo la situación, en caso de los futbolistas de mi agencia, en todos hemos llegado a acuerdos con los clubes, en los cuales ninguna de las dos partes salga perjudicada, entendiendo la situación. Después, con respecto a lo que me preguntás del tema de cómo es ahora, con respecto a los periodos de pases, varía muchísimo. Los jugadores y los futbolistas que tienen contrato hasta diciembre, su contrato está protegido y no hay mayores problemas. Y los futbolistas que terminan su contrato ahora, en junio, ya es más complejo porque el panorama depende de la apertura del libro de pases en cada país. Y hay países que todavía no tienen clara esa situación, porque cada país el efecto del virus está atacando diferente, ¿verdad? Entonces, tenemos que en Europa ya sabemos que hay una fecha de, digamos, ya se empezó en muchas ligas, hay una fecha de término y hay una fecha de comienzo. Pero con lo que es Sudamérica, lo que es México, lo que es MLS, hay una nube ahí que todavía está muy impredecible la situación. Sí, Daniel. Obviamente, pues esta situación que ustedes, digamos, están afrontando ya, afrontando propiamente como representantes de futbolistas, pues uno supondría que los tiene también unas dificultades importantes al momento de planificar y empezar a gestionar el tema de las transferencias. Y obviamente uno se pregunta, y le traslado ese interrogante a usted, ¿se está depreciando mucho, está cayendo el valor de los futbolistas en el mercado a raíz de la para o al contrario? ¿Hay una posibilidad para que quizá se incrementen valores en casos particulares? Bueno, Alejandro, no, es una buena pregunta. En realidad, a clubes que son importantes, a los clubes importantes, no le ha modificado nada. Yo creo que hay ciertos niveles de futbolistas que las transferencias van a seguir en los mismos parámetros de antes del coronavirus. Pero hay un rango de futbolistas y de clubes en los cuales la pandemia ha afectado considerablemente. Y realmente yo creo que por lo menos esto va a demorar en el entorno de un año, año y medio, y hasta dos años, en que esos clubes se puedan recuperar. O sea, esto es lo mismo que a una empresa o es lo mismo que a un trabajador común. Creo que a la gente que más toca es a la que de repente tiene menos recursos. Si lo mismo está pasando con los clubes. Los clubes poderosos seguirán siendo poderosos, seguirán haciendo sus contrataciones y los clubes más chicos son los que más van a sufrir esta situación. Y nosotros como agentes y nuestros futbolistas se van a tener que adaptar a la situación real de hoy. Yo creo que hay un antes y un después que esperemos que no sea por mucho tiempo. Pero eso, bueno, no lo podemos saber. Quizá de pronto, Daniel, entre ustedes, los mismos representantes de los jugadores, hay un diálogo permanente o digamos una especie de acuerdos invisibles para tratar de disminuir el impacto de esto cuando llegue el mercado de transferencias para que quizá esos clubes grandes que usted menciona no salgan al mercado a hacer ofertas, digamos en algunos casos hasta irrisorias de muy poco dinero aprovechándose de la necesidad de los equipos pequeños. Yo lo que pienso que esto, hay clubes, hay clubes, o sea, es imposible determinar a quién está afectando o no. Si a mí un club me plantea y me dice, mira, necesito esto porque me está afectando en esto, en esto, en esto se basa un tema de confianza. Que está afectando sabemos, ahora no sabemos hasta cuándo. Cómo yo sé los clubes que se le fueron los sponsors, cómo yo sé cuánto menos tiene ingresos por televisión, cuánto menos ingresos tiene de taquilla. O sea, había que hacer una revisión en cada club a ver cómo tocó esa situación para directamente saber y ajustar o ser lo más justo posible de cómo adaptarse a esa situación puntual. Después, lógicamente, uno como agente y el futbolista se tendrá que adaptar y aceptará o no aceptará esas condiciones, sabiendo que, lógicamente, hay que ajustarse, hay que adaptarse a la realidad, y que, bueno, lo deportivo tiene que estar antes que lo económico. Y que esta situación va a ser momentánea y en algún momento se va a recuperar todo. Daniel, buenas tardes. A mí me gustaría hablar precisamente de la situación que usted está comentando, que quizá los clubes más pequeños son los que se verán más afectados pues con esta pausa económica y todo con esta crisis del coronavirus. Esta situación también se traslada precisamente a los jugadores con respecto al valor de su mercado. Los jugadores quizá que son menos reconocidos, quizá que tienen un poco menos de trayectoria, se verán un poco más afectados y tendrán que disminuir pues su valor de transferencia y de venta. Sí, sin duda, Natalia. La realidad es que los valores en cierta medida para determinados futbolistas van a bajar en cuanto a transferencias, en cuanto a precios, en cuanto a salarios y en cuanto a comisiones con lo que corresponde al trabajo de la agencia o de los representantes. O sea, creo que todos nos vamos a tener que adaptar a la nueva normalidad y bueno, siempre lógicamente con esa esperanza de que esto sea un impas o sea un momento en el cual va a durar quizás un año o año y medio y después todo va a volver a la normalidad y los clubes van a recuperar y bueno, y todo va a volver de vuelta como era antes. Pero realmente va a haber una afección fundamental, como te digo, me parecen los clubes de medio para abajo. Los clubes importantes yo no creo que esto, por más que los afecte, se van a poder recuperar más rápido. Bueno, Daniel, de una vez en primero, yo creo que la oficina de los millonarios está esperando el tema de los matrimonios. ¿Qué se ha sabido con el tema de Vélez, con el tema de millonarios? ¿En qué está esa situación de los centros? Porque los centros de los matrimonios saben que termina el contrato, que termina el préstamo con el comandante argentino y no saben si va a volver o qué va a pasar con él. Bueno, Sebastián, sí, el tema de Matías vence el préstamo con Vélez el 30 de junio. Él en estos momentos se encuentra en Argentina haciendo todos los trabajos vía Zoom con el equipo. Asumió Mauricio Pellegrino como entrenador de Vélez, un entrenador importante, que está supliendo a otro importante, como era Gabriel Heinze. Y bueno, una de las cosas que hizo fue comunicarse con Matías y hacerles saber que querían continuar con él. Pero lógicamente, bueno, ya eso no escapa un poco a las posibilidades por ahora de Matías y nuestras, porque tenemos que ver a ver qué es lo que va a pasar y que los clubes se pongan de acuerdo también. Yo en otras entrevistas que he tenido, también en Colombia, lo que manifesté es que, claro, Argentina está con un problema económico muy grande porque se suma lo del coronavirus y aparte se suma que hay una devaluación muy grande en cuanto al peso argentino y son dos problemas, no es uno solo. De todas maneras, también está esa espina de querer demostrar para qué vino Matías a Vélez. Matías no tuvo mucha continuidad primero por una lesión, después porque vino todo este tema. entonces está con esa espinita de demostrar para qué lo trajeron. Entonces, creo que hoy tenemos que esperar un poquito más, más sobre fin de mes, a ver cómo están los mercados, a ver si el fútbol argentino se abre. Hoy no hay fecha de comienzo del fútbol argentino. Tampoco tenemos fecha de comienzo del fútbol colombiano, me parece, no sé, hay una fecha fija, pero no sé si está confirmado o no. Y realmente eso hace que nos cueste hoy tomar una determinación. Así que bueno, estamos un poquito a la expectativa, esperando que avancen los días y que el tiempo nos dé un panorama más claro de dónde poder apuntar. Daniel, además del caso de Millonarios y obviamente Vélez, que digamos son los equipos que en este momento tienen que ver directamente con Matías de los Santos, ¿hay alguna otra oferta que haya tenido el futbolista? ¿Alguna otra posibilidad que se haya manejado en determinado momento? ¿O definitivamente el futuro de Matías de los Santos está o en Millonarios o en Vélez como las únicas opciones? Bueno, Alejandro, no. En realidad hay algunas cosas ahí que en definitiva, lógicamente, también están muy impredecibles porque esas posibilidades dependemos también de que los mercados se abran. Hay dos mercados que pueden ser, como puede ser México, como puede ser la MLS, son dos mercados que han consultado, que no han habido ofertas concretas, lógicamente, pero que han consultado y que podría ser. De todas maneras, por eso es difícil poder hoy definir el futuro de Matías como de cualquier otro futbolista por cómo está la situación, pero bueno, lógicamente que como representante voy a querer lo mejor para el jugador, sabiendo que también tenemos que buscar lo que sea mejor para Millonarios porque la ficha pertenece a Millonarios y todo lo que sea va a ser consensuado con el club. Entonces, somos una sociedad de todas las partes en las cuales todos tenemos que estar en común acuerdo para buscar el mejor futuro y lo que sea más conveniente para todos. Daniel, ¿y a Millonarios le han dicho algo sobre el tema? ¿Han consultado cómo está el tema de Vélez o se han mantenido al margen de lo que pueda suceder por ahora? Sí, Sebastián, he venido todo este, bueno, el mes pasado y estos días he venido conversando con Ricardo Salazar de muy buena forma y me estoy poniendo al tanto semana tras semana para yo manifestarle a ver cómo viene la situación acá, si tengo alguna posibilidad en algún lado. Ellos, lógicamente, que me hicieron saber que Millonarios quisiera contar con él para sus filas, pero también saben que también tenemos que buscar lo mejor para todos, que si bien una posibilidad de transferencia para Millonarios hoy, como está la situación económica, sería importante y es lo que vamos a buscar. Si no se puede, bueno, esto es como todo, tenés que ir por un plan A, que si yo te digo el plan A, eso ojalá Dios quiera lo podamos transferir, si no es un plan A, será el plan B y si no el plan C. Si me decís hoy, quizás el plan C sea el regreso a Millonarios, porque quizás Matías tenga un salario que es alto, porque Millonarios necesita vender, por todas esas condicionantes, quizás el plan C sería el que vuelva a Millonarios hoy. Vamos a apuntar a otras opciones antes que eso por una realidad que nos toca directamente a todas las partes. Si fuera una situación común, quizás hoy estaríamos hablando que Matías lo mejor sería que regrese a Millonarios y que trate de seguir su carrera ahí, pero creo que hoy, como está la situación mundial, quizás tenemos que buscar otro camino. Daniel, y dejando un poco a un lado esos factores económicos, esos factores de salario y precisamente de un bien para todas las partes, Matías se ha pronunciado sobre quizás algún deseo que él tenga en específico como jugador, como su carrera futbolística, como cariño hacia el club Millonarios, o realmente hacia dónde ve su futuro en este momento, Matías de los Santos, sin mirar la parte económica. Bueno, Matías, lógicamente que se apuesta mucho en lo que lo pueda aconsejar uno como agente y como representante, lo he dicho en alguna entrevista, lógicamente que por el corazón, si me decís, él quedó muy identificado con Millonarios, tiene su señora que es colombiana, se adoptó muchísimo al país, es un club donde salió campeón, tiene un arraigo bastante importante en Colombia, pero también lógico que él tiene que pensar en su carrera, es una carrera corta, en la cual hoy se suman dos cosas, uno, la espina que tiene él de demostrar su capacidad en un equipo que confió en él como fue Bresarfield, y otra es tratar de buscar lógicamente el tema económico porque la carrera es corta y de repente son 6, 7, 8 años más que tenés que aprovechar porque después esto se termina, entonces a veces en el fútbol no podés elegir por el corazón porque hay otras cosas que te llevan adelante, porque después de los 35, 36, ya no vivís con el corazón, vivís con otras cosas, y lógicamente tenés que tener una tranquilidad económica diferente a cualquier trabajador común que de repente tiene la posibilidad de seguir trabajando o cualquier empresa, en este caso del futbolista es diferente, tenés que aprovechar los años que tengas en el fútbol para tener una tranquilidad que después sí te permita seguir desarrollándote en otra actividad como puede ser entrenador, representante, gerente o empresario, pero en definitiva los años del fútbol como futbolista se tienen que aprovechar al máximo, eso sin duda. Daniel, quiero sacarle un poco del tema de Matías de los Santos y preguntarle algo ya propiamente de su profesión como representante de futbolistas, gustaría que nos contara un poco en la medida de lo posible cómo es ese acercamiento con los clubes, cómo es ese proceso de gestión que hacen ustedes como representantes para llegar a poner a un jugador en determinado equipo, son ustedes los que buscan a los clubes, a ustedes los llaman, el futbolista le pide o le dice mira, quisiera jugar en este equipo, me gustaría que miraran las posibilidades, ¿cómo es ese proceso? Yo creo que el proceso Alejandro comienza en la captación del futbolista, eso es lo primero que comienza, después una vez el futbolista decide trabajar para la agencia porque bueno, le sirvió la propuesta, a partir de ahí empezamos a trabajar juntos, después la fase 2 con futbolistas lógicamente profesionales, depende de muchos factores, por ejemplo, digo yo, la agencia nuestra trabaja con intermediarios que también son socios en común en cada país, por ejemplo, en Colombia puedes trabajar con alguien, en Perú con alguien, en España con alguien, entonces, tenemos base en varios países donde ellos directamente son los encargados de mover a mis futbolistas, te pongo un ejemplo, y también después puede ser por contactos que tenga directo uno, lógicamente que hay que viajar mucho, generar contactos, no se venden más jugadores solo por videos, que lógicamente el video o una jugada o las mejores imágenes es una carta de presentación, pero hoy los equipos importantes hacen muchos análisis, hay muchas páginas donde tenés todos los partidos de los futbolistas, tenés las mejores jugadas, las peores, las estadísticas, hoy no es como hace 20 años atrás, hay un análisis muy importante y creo que el análisis final se da después con un viaje de un gerente deportivo o de un técnico que venga a ver al futbolista personalmente, que converse con él, hoy el futbolista no es solo jugar al fútbol, hoy el futbolista tiene que tener una imagen, tiene que saber hablar ante la prensa, tiene que ser profesional, o sea, va en un contexto muy importante que reúne muchas cosas. Entonces, bueno, básicamente en eso se trata el trabajo del representante y después viene la parte lógicamente de negociación y de conclusión del negocio. A veces tenés que poner muchas partes de acuerdo, tenés que poner la parte de acuerdo del club de acá, al jugador, al otro intermediario que te hizo la conexión en el otro club, al club, o sea, a veces lo más difícil que yo digo que en esta profesión es a la hora de negociar, es poner todas las partes de acuerdo y a veces hay mucha gente que participa en una negociación, a veces participan hasta 6, 7 personas y a veces lógicamente que hay una persona que le parece una cosa, otra a otra, entonces es la parte más difícil de la negociación, pero en definitiva básicamente creo que te di un parámetro de cómo es este tema. Daniel, pues antes ya de dejarlo ir a la primera pausa antes que le quería preguntar sobre otro jugador que usted también representa en su agencia y se trata de Diego Guastavino. Hace un mes conocimos de una demanda o digamos que el jugador hizo un reclamo independiente de Santa Fe por un dinero que le ayudan en ese tono es como ha avanzado ya se canceló por parte del club o todavía están esperando que suceda. Sí, sí, efectivamente. Sí, fue una reclamación respecto a deudas de salario que quedaron pendientes mientras Diego estuvo en Santa Fe. Lógicamente que se demoró un tiempo porque al principio se esperó que se pagara lógicamente por la vía normal pero bueno como se demoró un poco el pago se tuvo que hacer una reclamación ante FIFA y bueno la FIFA falló a favor y esta nueva directiva que asumió ahora en definitiva enseguida se pusieron en contacto y no hubo que llegar tampoco a la instancia final porque enseguida mostraron muy buena disposición para cancelar lo que Independiente de Santa Fe le debía a Diego así todo no será un problema de la gente que vino ahora